Desde El Salvador, la licenciada Ana María Urrutia es la presidente del Comité de Libertad de Expresión de AIR y analizó la situación en esa materia en todo el continente latinoamericano en esta charla con Destino Costa de Ayer. Libertad de Expresión, ¿qué concepto? Fue muy manejado hoy en las oratorias, con cierta preocupación en algunos casos. ¿Cómo vienen observando la realidad actual en el continente latinoamericano? La verdad que la libertad de expresión, así como las tecnologías, siempre se mantienen con giros diferentes, pero las amenazas existen. El atropello hacia los periodistas, el atropello hacia los medios de comunicación es constante y hoy se agrava más a través de las redes sociales ese discurso de odio que se tiene para los periodistas. La nueva clase de gobernantes que están apareciendo, que ningún presidente va a aceptar la crítica, pero ahora es demasiado perseguido el periodismo, los periodistas son hasta asesinados y además tenemos la amenaza del narcotráfico que no permite que se haga un periodismo investigativo para condenar ese flagelo. Entonces, estamos amenazados, pero los medios, que somos los que debemos de llevarle a nuestra población, que es la única obligación que tenemos de tener debidamente informada a nuestra gente, están pasando por estas crisis. Y también hay amenazas, por ejemplo, en Costa Rica está bien peligroso porque el presidente de Costa Rica ha decidido, solo les ha dado un plazo, de quitarles las frecuencias y mandarlas a una subasta. Entonces, todos esos años de radiodifusión está en peligro. En Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su democracia, es algo envidiable. En Centroamérica es nuestro orgullo, sin embargo, también ya está amenazado. Y la situación de Nicaragua no se diga. Es un atentado constante. La gente ha tenido que emigrar. Un amigo de nosotros, era el dueño de Radio Darío, tuvo que salir exilado y le quitaron todo. Todo salió sin nada. Entonces, ese atropello es simplemente por llevar la información a nuestra población. ¿Y qué sucede en El Salvador actualmente? En El Salvador tenemos una libertad de expresión, no tenemos ningún medio amenazado, no tenemos periodistas perseguidos, pero sí hay una autocensura. Que eso es generalizada. Porque se ha atacado de una manera frontal a la delincuencia y muchas veces, a través de las redes sociales, estigmatizan a cualquier periodista y entonces es donde puede ser perseguido y muchos han tenido que salir del país. Pero directamente, a través del gobierno como tal, de perseguir a un periodista o cerrar un medio, no lo tenemos. El presidente, la Asociación de Periodistas de El Salvador, que es Apex, denuncia, acoso, atentados contra ellos y se sienten perseguidos. Sin embargo, el presidente, en su informe, explica que no hay ningún perseguido y que en El Salvador hay irrestricta libertad de expresión. Usted hablaba recién del tema de las redes sociales. También se habló en la oratoria de hoy de, bueno, algunos gobiernos autoritarios en la región. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la AIR como institución internacional? ¿Qué tipo de acciones puede realizar para poder, de alguna manera, ir contra esas situaciones? Nosotros, respetuosos de principios y valores, respetuosos de nuestros procesos como tal, la única herramienta que tenemos son nuestros comunicados, nuestras declaraciones que circulan a través de las 17.000 estaciones de radio y televisión que están asociadas en la AIR. Nosotros denunciamos constantemente este tipo de atropellos. Yo mañana incluso voy a dar el informe, el informe de libertad de expresión, de todos los atentados que han habido, cuáles son las nuevas formas de atropellar la libertad de expresión. Y también somos una institución consultora de las Naciones Unidas y entonces todos los comunicados que tenemos los mandamos a todas las instituciones que corresponden. Sin embargo, ha habido una, como de sí, de asiento de la comunidad internacional en enfrentar estas amenazas hacia los periodistas. Pero son las situaciones más complejas a nivel del continente latinoamericano, los países puntualmente donde, bueno, se está teniendo problemas mayores. En México, Colombia, en Argentina incluso hubo un periodista que no le permitieron ingresar. O sea, la tendencia es limitar el acceso. Y lo estamos viendo en Nicaragua, pues realmente les han quitado hasta la nacionalidad. Los que andan dando cobertura a este proceso de la guerra que está grave, pues, en los países que están en guerra, es otro atentado contra los periodistas que no están protegidos. O sea, no hay acciones de los gobiernos para proteger al periodista para dar la cobertura de este tipo de eventos. Pero los más críticos en México, como digo, en Nicaragua, Colombia, que es una constante amenaza y hablar contra los medios es increíble y es de lo más grave que tenemos. Sí, muy amable por darnos estos minutos, estos conceptos tan valiosos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por tenerme aquí y por disfrutar de un... Esta es mi segunda patria, déjame decirte, porque yo amo Uruguay, pero lo amo a través de una persona que para mí me ha enseñado. Y desde el 2004 que yo ostento este cargo de presidente del Comité de Libertad de Expresión y soy la primera mujer que lo lleva, es a través de la enseñanza de este gran hombre, el doctor Héctor Oscar Amengual, que es una institución para la AIR, es una institución para la libertad de expresión, porque él me dice el buque insignia de la AIR es la libertad de expresión.